Es la desesperación, lanzan lodo, insultos al rey de España durante la visita a la zona damnificada por inundaciones. Quiero que van el rostro de la reina Leticia tocándose la frente. Esto es el reflejo cuando estás abrumado, cuando ya no sabes qué hacer. Todos alguna vez nos hemos tocado las sienes diciendo, ya, ya, esto me rebasa, o sea, no sé qué hacer, esto me rebasa. Y vemos también cómo el rey Felipe se llena de arrugas la frente. La frente se arruga cuando hay muchísimo estrés. Cuando estás verdaderamente estresado, en la frente se va a notar. Porque además es más fácil fingir emociones con la parte inferior del rostro que con la parte superior del rostro. Quiero que veas cómo además hay muchísima tensión en la mandíbula de la reina Leticia. Estuvo tan grave este momento que los guardias de seguridad tuvieron que utilizar paraguas para cubrir al rey Felipe de España y de lodo lanzado por los afectados de Dana. Lo cual creo que queda, a ver, al final del día es la desesperación, es la angustia, es la incertidumbre. Pensar que tu casa, tu patrimonio, imagínate qué nivel de angustia tienen pues estas personas, que además es de verdad es impresionante, es impresionante, es impresionante. Y bueno, pues el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente regional de Valencia, Carlos Mazón, pues yo creo que tendrán que, sin duda alguna, tomar cartas muy fuertes en el asunto. Y la gente los recibió con gritos y la gente los recibió desesperada, pero más allá de juzgar a las personas, pues creo que es un momento de solidaridad y de empatía. No sé qué opina usted, yo le agradezco inmensamente tanto, tanto amor y bueno, parece que el rey y la reina tuvieron la oportunidad de hablar con las personas y quizás con esto tranquilizar y al mismo tiempo pues tratar de llevar un mensaje de tranquilidad y que pronto se verá, seguramente yo espero, en resultados. No sé qué opina usted, y además fíjate cómo la reina también se para con varias personas, mientras algunos gritaban fuera, 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 y fíjate que una escolta de la reina quedó lastimado, aquí, con una herida visible en la frente. Ojalá de verdad que esto tenga un buen puerto, pero mientras pues veamos este rostro de angustia, que además, a ver, definitivamente creo que es importante, es importante para la comunidad de Valencia, que fue la región, perdón, la región más castigada, 213 víctimas con estas lluvias que azotaron. No sé qué opines tú, yo soy Marifer Centeno y esperemos que todo se arregle para la comunidad de Valencia, que son los verdaderos protagonistas de esta historia.